¡Hola amigos y amigas de KL! Bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos que están hoy día aquí junto a nosotros. Quédense muy atentos a la información que hemos preparado este día para ustedes. Hay un importante reporte sísmico que te vamos a entregar. Es necesario que estén muy atentos a lo que está ocurriendo sísmicamente en el planeta. Hay diferentes zonas, diferentes puntos que vamos a ir revisando. Así que quédate muy atento a la información que te vamos a ir entregando en el programa. Si en Chile ha estado temblando bastante, también le vamos a entregar un reporte sísmico mundial. Vamos a ir entregándote entonces estos reportes, estos análisis. Hay países que deben estar muy alertas y te las vamos a ir entregando a lo largo del programa, mostrando los mapas, las situaciones sísmicas que están más en riesgo. Por eso es importante que tomemos en cuenta lo que está sucediendo sísmicamente. Hay diferentes estudios que se están realizando para países. Por lo mismo, es necesario que tengamos cautela en este 2020, sobre todo con la actividad que se está generando en algunas zonas. En algunas zonas calientes, en donde hay una actividad bien fuerte. Por eso debemos estar analizando la situación sísmicamente del planeta en general. Tanto México, Chile, lo que es Estados Unidos, Puerto Rico. Hay zonas que se están moviendo bastante. Así que hay preocupación y vamos a ir revisando todo esto. No te pierdas el programa. Los invitamos también que se suscriban a nuestros canales, como Kale te lo dice. KL Music y también que nos sigan en nuestra página web www.klmagazine.com Ahí también hemos estado subiendo información relevante para todos ustedes. No se pierda la información, que es muy importante entonces. Recuerden presionar la campanita para estar al día con todas las noticias. Mucha actividad sísmica en Irán durante estos últimos días. El 26 de septiembre hubo un sismo de magnitud 5,2. Y el día de hoy, 29 de septiembre, hubo otro de magnitud 4,7. Ahora les entregaremos toda la información en relación a esta actividad sísmica que está sacudiendo a Irán. Actividad importante porque ha dejado bastantes daños. Ambos sismos dejaron daños en las viviendas, en las personas también, porque hay heridos. Sí, el sismo del 26 de septiembre ha dejado 34 personas heridas en Irán. Este terremoto tuvo una magnitud de 5,2 y afectó el noreste de Irán, cerca de la frontera de Tumer, Nistán. Este sábado son al menos 34 personas que han resultado heridas, también muchas viviendas dañadas. Pero afortunadamente no hubo víctimas fatales debido a este sismo. Esta actividad sísmica golpeó en el área de Marabeb, en Tapet, en la provincia de Golestán. Irán está ubicado en una región del mundo que es muy activa sísmicamente y es conocida por sus grandes terremotos, que a veces no son tan altos de magnitud como en esta oportunidad, pero sí dejan bastantes daños, tanto en las personas como en las infraestructuras. Y en relación al sismo del día de hoy, el de 4.7, hay reportes de una persona que ha resultado herida producto de este sismo en Isfazán. Este sismo de magnitud 4.7 afectó el centro de la ciudad de Can Mirza, en la provincia, durante este martes por la mañana, pero el epicentro del terremoto fue en la región de Banak, en la provincia de Isfazán. El sismo fue a las 7.38 minutos de esta mañana, a una distancia de 19 kilómetros de Aloní, al centro de Can Mirza y en la ciudad de Bakhtiari. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Ya hay dos equipos asesores que fueron enviados de inmediato a la zona, mientras atendían a esta persona que resultó herida. Está siendo revisada de forma ambulatoria y están evaluando los daños causados por el terremoto. De acuerdo a los informes que hay hasta este momento, se sabe que hay paredes agrietadas en algunos edificios debido a este sismo durante esta mañana, mientras que los expertos están todavía examinando varios aspectos y evaluando la cantidad del daño. Aquí aparece registrado el sismo de 5.2 de magnitud en lo que es Turkmenistán, en el sector de Irán. Se dio en las dos zonas el día 26 de septiembre a las 2.46 minutos en donde se genera toda esta situación. Esta es la zona que se generan los sismos. El día de hoy aparece un 4.3 y también un 4.7 que es el que generó algunos daños. Fue a 10 kilómetros de profundidad, dejó unas grietas, pero el día, como decíamos, 26, se dio un sismo de 5.2 y fue el que provocó mayores daños en las viviendas también. Son dos sismos que han dejado daños y afectaciones en personas, viviendas. Lamentablemente, al parecer, las construcciones no están muy potentes en la zona. Hay infraestructura muy débil, ya que estos movimientos logran derribarlas. Una noticia de última hora. Alerta se ha provocado en Cañete, Perú, producto de que el mar se retiró 200 metros. Esto ha causado una gran preocupación tanto en los pescadores como en todos los trabajadores que están cerca del mar. Esto ocurrió en Cañete, que en la localidad de Cerro Azul, en donde el mar se ha retirado durante este martes 29 de septiembre, de una manera bastante preocupante. Aproximadamente 200 metros se ha retirado el mar en ese lugar. Este inusual hecho ha causado alarma en los pobladores y en los pescadores. En las imágenes que se han mostrado a través de Twitter, se puede ver que el mar ha retrocedido varios metros hasta dejar completamente descubierto el muelle de Cerro Azul y en las orillas se han formado además unas pequeñas lagunas. Los pescadores y los dueños de los restaurantes de la zona han decidido detener sus actividades debido al temor de que pudiese ocurrir, por ejemplo, un tsunami. Por otro lado, el muelle ha sido cerrado temporalmente como medida de prevención. Hasta el momento la capitanía del puerto de Cerro Azul no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Tampoco se han emitido ningún tipo de alerta a la población de manera oficial. Es importante destacar que en este sector del país no se han registrado ningún movimiento telúrico previo a este hecho por lo que el suceso se ha considerado bastante inusual. En las imágenes que han estado circulando también se pueden observar algunos lugareños paseando en bicicleta por el muelle el lugar en donde se puede observar que luce completamente seco debido a este acontecimiento. Afortunadamente, los pescadores han tomado una buena decisión de salirse del mar producto por el miedo de que pueda venir algo más, un tsunami. Es un fenómeno muy extraño. Según algunas fuentes no ha ocurrido un sismo en la zona. Por lo tanto, hay preocupación de qué está ocurriendo en Perú, en este sector específicamente de Cañete. ¿Por qué está retrocediendo el mar? Alerta entonces para Perú. Pasando a otra información, vamos con el reporte sísmico mundial y con lo que está ocurriendo en varios lugares que podrían ser el indicador que puede venir un terremoto más fuerte. Atentos con la situación que se está generando en Chile. Se acaba de mover hace un poquito un 4.4 durante el día de hoy en lo que fue Santiago. En la región metropolitana, en el país, también tuvo un sismo de 4.8 en lo que es Valparaíso y varios otros sismos menores en el sector. Por lo mismo, es importante estar analizando la situación que se está revisando acá en el mapa. Como ustedes ven, tenemos una actividad muy importante desde la zona central hacia lo que es ya la zona norte de Chile. Han ocurrido varios sismos en este lugar, sismos de 6 grados sobre 6, de 5, pero son solamente el precursor de algo mayor, ya que para estas zonas, hace muchos años, según los sismólogos, se espera algo mucho más fuerte. Esperan sismos de lo que es el sector de Valparaíso, hacia el sector también más al norte del país, hacia lo que es Iquique. Entonces, la situación es preocupante en cuanto a la actividad que se pueda generar, pero como siempre sabemos, Chile es un país muy sísmico, siempre nos vamos a estar moviendo fuerte. El asunto es estar atentos, preparados ante cualquier situación que se pueda venir. Hay varios estudios que se están realizando por parte de sismólogos chilenos que indicarían que para la zona centro del país podría venirse algo importante. Si revisamos acá, tenemos por ejemplo, hacia lo más al sur, hacia el Bío Bío, un 3.0, que se da en ese sector, y más hacia el centro, en la región metropolitana. Ahí está el 4.4, ese día 29, ya de septiembre, que se genera en esta zona de la región metropolitana. Hacia el sector de lo que sería más o menos Buin, hacia ese lugar se da este sismo. Y tenemos la otra actividad que se ha generado en Valparaíso. Hay muchos sismos que no lo han sentido, tal vez, porque son menores, pero se están acumulando bastante, y eso es preocupante. Cuando empieza la activación sísmica en esta zona, muchos sismos menores, uno tras otro. Hay que tener precaución y estar preparados. Recuerden siempre la mochila de emergencia, tener un botiquín, la linterna, eso es muy necesario. Esto afecta a lo que es también Argentina, hacia todo lo que es la zona central, todo lo que tiene que ver con esta área. Por eso es muy importante que ustedes estén en precaución. Vamos a hacer un acercamiento. Está Mendoza, por ejemplo, los sismos que pueden tomar estas zonas. Así que son lugares que están muy, muy activos, como ustedes ven ahí. Se están dando sismos menores, eso sí, pero constantes. Y esto puede indicar que se puede venir algo mayor, además de los constantes sismos, como les había dicho, que se han generado en el país, que han sido bastante fuertes, pero no lo suficientemente fuertes para liberar la energía que está acumulada ya hace muchos años. Por ejemplo, Valparaíso hace mucho tiempo que se espera un terremoto potente. Está anunciado hace años, sin embargo, el momento no ha llegado. La fecha de caducidad ya sí llegó y simplemente se está esperando que venga el terremoto. Sin embargo, como hemos dicho, siempre es importante mantenerse tranquilo ante cualquier situación sísmica y si estás en las costas, alejarse de ella lo antes posible. Son las medidas de seguridad que deben tomar cada uno de ustedes que viven en las zonas de las costas. No gritar, no correr, no gritar, no correr. Acá tenemos la actividad hacia lo que es Iquique, el norte del país. Esto también involucra tanto a Bolivia como Perú, hacia estas zonas de Arequipa, Iquique, Sucre, en el caso de Bolivia, toda esta área. Eso es importante que lo tengan en cuenta por la activación que ha tenido este último tiempo los sismos, tanto en Perú, Chile, principalmente en Bolivia, en menores grados, pero también se ha estado moviendo. Pero un sismo potente en esta zona afectaría a todo este sector si se da en las zonas fronterizas. En el caso de Perú tenemos un 4.3 y un 4.3 en el día de hoy. Son dos sismos que se dan en este mismo día en la misma zona. Eso es importante ir recalcando entonces que los países deben estar muy, muy atentos. Recuerden que estamos en el cinturón de fuego y esto trae preocupación en cuanto a las actividades sísmicas que se puedan generar en el país. Incluso los mismos sismólogos han avisado de que puede venir algo para el país. Acá, por ejemplo, Sergio Barriento, que es director del Centro Sismológico Nacional, está avisando que la zona central del país está en una laguna sísmica, donde mientras más tiempo transcurra, más energía se va a ir acumulando. Así lo advierte para el próximo terremoto que podría ser entre los Firos y Pichilemu, según indicaría este sismólogo. Esto lo habló el 12 de septiembre de este 2020. Por lo tanto, es siempre importante tomar cautela a lo que dicen también los sismólogos. Ellos están constantemente haciendo estudios de lo que pueda ocurrir. Muchas veces la gente se asusta cuando le avisan que puede venir un fuerte sismo. Sin embargo, es importante estar prevenidos. Más que asustarse, tomar todo con cautela. Tomar las medidas necesarias. Como hemos dicho en varios videos, el susto muchas veces provoca que grites, que corras. Y son los que provocan más daños, más heridos. Por lo tanto, mantente tranquilo, sobre todo en Chile debes mantenerte en tu casa. Si hay, en caso de tsunami, acudir a zonas altas de edificios. Si estás en las costas o a zonas de cerros, donde te alejes lo más posible del mar. Volviendo entonces con los reportes. En general ya vamos a hablar de los otros países. Así que quédate muy atento a lo que te estamos entregando en información. También se mueve Ecuador con un 3.8 en este día de hoy. Ahí lo tenemos, fue a 3 kilómetros de profundidad. Un sismo muy superficial cerca de la costa de Ecuador. Hay muchos sismos que se han dado cerca de las costas. Y es muy probable que la gente no lo sienta. Pero eso es una muestra también de que hay mucha actividad en el sector. Lo mismo ocurre en toda esta área de Centroamérica. Que tenemos una actividad muy alta en este último tiempo. También en el sector del Caribe. Todo lo que es Puerto Rico y las Vírgenes, República Dominicana. Ha estado con una actividad fuerte. Son países que deben estar atentos. Lo que es Puerto Rico en general. La sismicidad en el país no ha cesado. Por eso es importante que estés prevenido. Atento a lo que allí ocurre. Fíjense que en esta zona los sismos son bien recurrentes. A diario se está moviendo el lugar. Son sismos a veces menores. Pero allí están constantes. Aparte que han descubierto nuevas fallas en el sector. Que ya hemos hecho videos especiales sobre Puerto Rico. Para que los vean si no los has visto. Entonces ahí hay que estar muy pendiente de toda la situación que está sucediendo. Sismos que se están generando también en lo que es Costa Rica. Ahí lo tenemos el día de ayer. Sismos menores. Pero que deben tener las precauciones necesarias. El 27.4.0. Por hacer un recorrido en general. Un 4.5 en El Salvador en este día de hoy. 29. Y así estamos revisando toda esta área. Otra zona que preocupa es México. En este caso hay varios puntos que están acumulando bastante energía. Hacia lo que es California en este caso. En el Golfo de California. Que hay muchas fallas allí. Y también podría generarse un sismo. Ya que hay energía acumulada suficiente. Para provocar un terremoto potente. Otras zonas que preocupan. En este caso es la brecha de Guerrero. La significidad que se podría dar en este lugar. Es importante tenerla en cuenta. La brecha de Guerrero que se encuentra ubicada entre Cihuatanejo y Acapulco. Y tenemos entonces la zona. Más o menos. Ahí está Acapulco. Toda esta área que podemos ver en el mapa. Es importante considerarla. Ya que la situación sísmica que se puede generar en este lugar es importante. Hay muchos sismólogos que están preocupados por la inactividad en la zona. Esto podría ser un generador de un sismo mayor. Ya que hay mucha energía acumulada en la zona. Por eso ese lugar específicamente México debe estar muy atento. Además de la acumulación de sismos en otros sectores. Como ustedes ven acá. Bastanta actividad sísmica. Hacia lo que es Cihuatlán en Jalisco. Todo lo que es Guerrero. Oaxaca. Hay una significidad que está bastante alta. Y también acá. El sector de Salina Cruz Oaxaca. Ustedes ven muchos sismos. Y hacia lo que es el sector de Chiapas. En la frontera con Guatemala. Que son las zonas que podrían generar ese sismo. El día de ayer hubo un 4.1 en Guatemala. 4.1 en Chiapas. También el día de ayer. El día 29 un 4.1. Un 4.3. El día de ayer 28. 28 un 4.0. Por nombrar algunos de los sismos que se están generando en este sector. Y también se está moviendo el sector de Veracruz. Son sismos pequeños. Pero ahí están constantemente. Afectando estas zonas. Por eso lo que es México. Debe estar muy atentos. Principalmente en esta zona. En la brecha de Guerrero. Y esta área que está con mucha sismicidad. Hace bastante tiempo. Es probable que se generen todavía sismos potentes. Y volviendo a lo que es la brecha de Guerrero. Esa zona que tiene a varios científicos. Hace bastante tiempo atrás preocupado. Hay algunos estudios. Hace algunos años atrás. En donde dicen que podría darse un megasismo en el área. Ya que es una zona que está muy muy alta en actividad. En cuanto a lo que se pueda generar en el lugar. Como ustedes observan entonces acá en el mapa. La actividad es bastante alta. Hacia lo que es México. El Golfo de California. El día de ayer tuvo un sismo de 4.0. Se sigue moviendo el sector. Acaba de llegar un reporte de 4.4. En Colombia. En la app. Todavía no aparece registrado. Al sureste de Yopal. Me aparece acá registrado. En la aplicación. Seguimos revisando. Las zonas que están con alta sismicidad. Sector. Ya todos conocen la falla San Andrés. Lo que es California, Estados Unidos. La actividad está muy alta. Yellowstone también tiene bastante actividad sísmica. Hay que tener en cuenta todos estos factores. Que se están dando en nuestro planeta. Hay muchos lugares que están con estrés acumulado. Que podrían generar terremotos fuertes. Por ejemplo en Estados Unidos. Lo que es la falla de California. Cascadia. La New Madrid. Zonas hacia Carolina del Norte. Que se están registrando sismos también a diario. Hay que tomar en cuenta todos estos factores. En donde hay un cúmulo de energía bastante alto en estos sectores. Y pueden generar movimientos potentes. Seguimos haciendo la revisión general. Un 4.6 en Alaska. Un 5.2 en Islas Aleutianas el día de ayer. Islas Kuril un 4.3. Un 5.0 en Japón este día 29. También en la región de Wamp 5.0 en este día 29. Acá tenemos otro sismo en Wamp 5.0 y 5.0 en Islas de Volcán Japón. Otro sismo que se genera al sur de las Islas Kermade 5.2. Varios sismos pequeños en este sector de Fiji. De 4.5, 4.5 y 4.4. Vanuat 1.4.8. Nos vamos hacia el sector de Europa. En donde la actividad ustedes pueden notar que ha ido en aumento en estos días. Le habíamos avisado anteriormente. Que iba a empezar a incrementarse todas estas áreas. Se dieron los sismos en Irán. Turquía está en aumento. Lo mismo Grecia. Hay bastante actividad. Italia. Acá hay un sismo en el sector de la Isla Madeira. 4.4 en Portugal. Ese fue el día de ayer. Entonces se dan un sismo de 10 kilómetros en la zona de Portugal, Islas Madeira. Islas Canarias el día 28, un 2.1. Son sismos muy menores que son imperceptibles. España un 2.2. Lo mismo. Sismos menores que no se sienten en los Pirineos un 3.4. Un 2.2 España en estas áreas. Acá entonces podemos revisar Islas Azor un 3.7. Y varios otros sismos de 4.9 que la están acompañando en ese minuto ahí. Otro sismo que se da en Escocia, Reino Unido, un 2.3. Como hemos dicho, se están moviendo en muchas zonas que antes no habían tantos sismos. Por eso, la zona de Europa también está ahí. Hay que tenerla en prevención por la gran actividad que se ha ido generando últimamente. Acá sismos que muchas veces pueden ser menores causan bastante daño porque muchas viviendas no están preparadas para recibir tanta energía. Volviendo al mapa del USGS, aquí sí aparece registrado ahora el 4.4 en Orocué, Colombia, a 15 kilómetros de profundidad como ustedes observan. Otra área importante que se está registrando sismicidad es hacia esta área de acá, de la Antártida. Por lo tanto, atentos allí. Un 4.9. Se han dado varios sismos similares en magnitud. Aparece el 4.5 en El Salvador. Un 4.5 en Progreso México. Por ejemplo, acá tenemos un 4 en Las Virgen. Y fíjense la cantidad de sismos en lo que es el sector de Estados Unidos. Y como habíamos dicho, hay que estar atentos. Ahí está el sector de lo que es Yellowstone, en Montana, Yellowstone. Y lo tenemos a 3.7 kilómetros de profundidad. 0.7 sismos. Muy, muy pequeños, pero se están dando en una zona que es importante de ir monitoreando, porque el Yellowstone sabemos que es un supervolcán gigantesco que podría provocar un daño a nivel mundial, en caso de que entrase en actividad. Y acá tenemos ya la zona de California con bastante sismicidad, sobre todo en el área de lo que es la falla de San Andrés. Más otros sismos que se están generando hacia Arizona, un 2.7. En Nevada, que se continúa moviendo. Idaho, Oklahoma, como ustedes ven allí. Acá tenemos otros sismos en el sector de lo que es Carolina del Norte. Sismos pequeños, pero allí están constantemente dándose a diario. Últimamente se han formado muchos sismos en el área. Así que eso es importante de considerar por la actividad fuerte que se está dando. Otra zona también que es de alta sismicidad es toda esta área. Indonesia, Filipinas, Sector de Balmatu, Fiji. Son zonas de sismos potentes. Y se espera que se generen durante este año también sismos aún potentes en este lugar de Indonesia. Acá tenemos otro sismo en Australia de 4.5. Y Hawái, que está muy activo, sobre todo el sector de sus volcanes. Eso hay que considerarlo. Lo mismo hacia el sector de Mayote, en África, donde la actividad también es bastante alta. En este sector de un volcán submarino que está apareciendo en esa zona. Así que eso es importante de considerar. Lo mismo en el Caribe. También hay un volcán submarino que está allí activo. Agradecemos la participación de todos ustedes. Y recuerden que pueden compartir este video, dejar su like. Es muy importante contar con el apoyo de todos nuestros seguidores. Sí, agradecemos a todos los que nos ayudan a difundir esta información y que recomiendan nuestro canal con sus amistades, también con sus familiares. O que comparten la información a través de sus redes sociales. Muy agradecido de todas las personas que nos acompañan entonces en nuestro programa. Muchas gracias, un abrazo tremendo para todos ustedes. Ya nos veremos con más información. Sí, estamos llegando al final de nuestro video y enviamos también un saludo especial a todos nuestros miembros del canal. Y también a los suscriptores y a todos los que hayan visto este canal y no están suscritos. Suscríbanse. Así es. Nos vemos. Que estén todos muy bien. Hasta pronto.